Esta tarde si Dios quiere voy a visitar mi novia Como un manojo de flores que en el camino recoja Esta tarde si Dios quiere voy a visitar mi novia Como un manojo de flores que en el camino recoja Flor de nillo, sabanero, clavellinas y amapora Algodoncito amarillo, rinitar y campanola Con pluma de gargoblanca y roja de corocora Flor de nillo, sabanero, clavellinas y amapora Algodoncito amarillo, rinitar y campanola Con pluma de gargoblanca y roja de corocora El sábado en la mañana voy a invitarla a pasear Toda la plaza Bolívar cruzaremos el bulevar El sábado en la mañana voy a invitarla a pasear Toda la plaza Bolívar cruzaremos el bulevar La tomaré de una mano y entramos a la catedral Donde el cura si Dios quiere no tiene que bautizar Y no de la bendición para formar nuestro hogar La tomaré de una mano y entramos a la catedral Donde el cura si Dios quiere no tiene que bautizar Y no de la bendición para formar nuestro hogar